¿Qué estáis compañeros? Estamos haciendo un nuevo vino para el YouTube y... ¿Qué pasa? Oh, qué bien. Hace muy buen daño. Bueno, que se me ha olvidado de reojo pendientemente. De quitar la mierda de ropa que tengo puesta. Bueno, ponemos esto por aquí. Algo por aquí. Por aquí, otro por aquí. Entonces, seguimos con el video. Aquí está mi primo Derek. Que tiene miedo a una cámara. Ay, qué perro. Bueno, hálense todos. Que yo comienzo con mi video. Vamos, culgatorio. ¡Hala! ¡Mierda! ¡Que me ha tomado de sorpresa! No sabía dónde estaba cayendo. Pendiente, que donde voy a caer, va a caer. No, 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 me disculpen. Bueno, pendiente perro caliente. Así es el dicho. Pendiente perro caliente. Pendiente perro caliente Que Héctor está hoy ardiente Hay como que demasiada gente hoy Sacrificaré mi vida en vano Bueno, me quedaré con la Scar Tengo un diseño bonito para ella Bueno, un silenciador La Scar, mira la tengo ¡Aaah! ¡Gogliote que manchame y cobria! ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal!